La Asamblea Municipal de Tula votó por mayoría la propuesta del Ejecutivo Municipal para que la empresa Tecnosilicatos realice tratamiento, disposición final de residuos urbanos sólidos del municipio, con miras a convertirse en una planta de valorización, con el acompañamiento de la Semarnat de Hidalgo y tras escuchar, analizar y evaluar todas las propuestas presentadas en los últimos meses por diversas empresas nacionales e internacionales. La empresa Tecnosilicatos es la única empresa que no solicita una concesión que rebase el periodo actual de administración y además de ser técnica y económicamente viable al no solicitar aportación alguna del municipio, tan solo el pago por la tonelada tratada, por lo que resultó idónea para operar la disposición final y la revaloralización de los residuos generados en el municipio. Tras el cierre del relleno sanitario regional el 12 de abril de 2019, la empresa Tecnosilicatos es actualmente la encargada de transferir los residuos de los municipios de Tula, Atitala, Yatlaxcuapan, Atotanilco de Tula y Tlahuelilpan a un relleno sanitario en el Estado de México. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.